Es la hora del té kawaii. ¡Qué monada! ¡Qué bonita es! Es que es una monada. A ver, a ver si echa algo dentro de la taza. Esta es una maravilla lo de las tazas térmicas, pero es que está... Instantáneo. Es que esta es infinita, es como de porcelana. ¡Qué bonita! Te vas de día de playa en un momento. Y esta del unicornio... A ver, en esta cabe mogollón. Vamos a tener que hacer trasvase. El trasvase del unicornio. Ahí empiezan las puntas. ¡Que me lo tiro encima! ¡Ay! Ay mira, esta ya casi está entera, eh. Sí, sí, sí. Es que cambia. Esa de calmo que yo. Vamos a ver cómo cambia. Así de cerquita. ¡Qué bonita! Poco a poco un arcoiris. ¡Qué guay! Bueno, y todo el rinconcito, eh. Mientras va cambiando, lo enseñamos un poquito. Va creciendo este rinconcito. Antes eran dos cositas y al final... Mira, ya está. ¡Qué guay! ¡Qué bonita! Y la otra ya está, vamos. ¡Qué guay! Día de playa. Totalmente. Es que apetece, eh, con este rinconcito este. ¡Ay! ¡Qué monada! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay!